3. La exministra Marta Lucía Ramírez intentó hoy una jugada maestra en el Partido Conservador que si hubiera resultado, esta noche sería candidata presidencial. Resulta que el directorio nacional conservador fue convocado para tomar decisiones frente a las elecciones del año entrante. Sorpresivamente, uno de los amigos de Marta Lucía Ramírez en el directorio, Juan Carlos Hostos, presentó esta proposición en la que pide una decisión definitiva e irreversible de tener un candidato propio para las elecciones presidenciales y además ordenaba nombrar una comisión especial que determine, junto con los precandidatos a la presidencia, el mecanismo de selección del candidato oficial. Resulta que en el Partido Conservador solo hay dos precandidatos. Un ilustre desconocido, el exgobernador del Valle, amigo de Marta Lucía Ramírez, el señor Ubeymar Delgado y la misma exministra Ramírez. Si se hubiera aprobado esa proposición, la señora Ramírez prácticamente habría sido coronada hoy como candidata presidencial. Era la jugada perfecta de no haber sido porque miembros del directorio comprendieron que la doctora Ramírez pretendía meter un gol olímpico, como uno de ellos le dijo a esta sección. ¿Saben qué hicieron? Se levantaron de la mesa y rompieron el cuórum. Los promotores de la doctora Ramírez advirtieron que los habían descubierto y modificaron la proposición. Solo pidieron anunciar hoy mismo que los conservadores irán con candidato propio a las elecciones. El directorio aplazó una decisión hasta julio, pero será el directorio y no de un petit comité. Como dice la canción, ¡Tas pilla, pilla, pilla! Hasta mañana, que descanse.